Buenos días a todos los oyentes, me da mucho gusto estar con ustedes y comentarles lo que hemos hecho en los cuarenta días que estamos a cargo del Ministerio de Comunicaciones. Usted podrá imaginarse el interés que crea una charla con usted, tomando en cuenta de lo que vamos a hablar. Antes de lo que han hecho, yo quisiera preguntarle qué fue lo que encontraron. ¿Cuál sería el hallazgo que a usted le parece que es más impresionante en cuanto a corrupción? De lo que ha tenido usted a la vista de la administración anterior, por supuesto. Sí, un desmedido, diría yo, interés, un desmedido interés en poder hacer los unos dos últimos pagos en el mes de diciembre antes de retirarse. ¿Pagos o transferencias? Transferencias, pagos a determinadas obras, contratistas, en el mes de diciembre retiraron aproximadamente mil quinientos millones de quetzales, en pagos, y todavía posteriormente en el mes de enero, los últimos cuatro días, del doce al quince de enero, el quince de enero estaba tomando, yo siempre lo he repetido porque si es, estaba tomando posesión yo ese día y ese día estaban dando el último teclazo para haber retirado quinientos millones de quetzales. ¿Cuando dice retirado, ¿para qué? Pagos, para pagos que hicieron a las. Pagos. Pagos a diferentes. ¿Legítimos o eran pagos? No, pagos a diferentes obras. Bueno, entonces ahí no hay problema, se puede decir que eso no es un acto de corrupción, o solo es un acto extraño. Extraño, extraño porque. Pero no es. Extraño porque sí. ¿Cuál es el interés en pagar, en hacer esos pagos a última hora? Y cuando usted ve el desenvolvimiento, el presupuesto, en todo el año mil veintitrés, igual es una gráfica que no ejecutaban, no ejecutaban gran cosa, y luego su gráfica cuando ejecutan, cuando es el periodo de la campaña. Y posteriormente vuelve a caer la gráfica, y en el mes de diciembre se dispara. Fueron muy eficientes, muy eficientes. ¿Eficientes para qué? Para. Para poder retirar, para poder pagar, para poder pagar, para poder. Para que quede claro, señora ministra, mil quinientos millones a finales del año. Ah, cincocientos millones entre el doce y el quince. Así es. Pero las carreteras están de todas maneras en una situación. ¿Cómo entendemos eso? Pues, eh, haber dado, mire, dieron anticipos, mire, por ejemplo, dieron anticipos, muchísimos anticipos a contratos que suscribieron a última hora, que suscribieron en diciembre, incluso igual suscribieron con, me dejaron, mil cuatrocientas treinta obras activas, cuando le llamo activas, muchos contratos suscritos para poder amarrar, amarrar el presupuesto del dos mil veinticuatro, los cuales no tienen soporte presupuestario para poder ejecutar. Obviamente, muchas de esas obras se están analizando, se están haciendo auditorías, se están viendo, y se les va a dar de baja a las obras que no proceden. O sea, metieron, hay obras en el presupuesto que quedaron a, en unos artículos que ellos aprobaron el año pasado, que tienen asignaciones de mil quetzales, doce mil quetzales, solo por dejarlas consideradas en el presupuesto. Eso es, dejarnos de las manos atadas, de las manos atadas, obras que no tienen respaldo de estudios de prefactibilidad, o sea, no tienen nada, simplemente aparecen en el presupuesto como un monto determinado. Bueno, todo esto, quisiera ponerlo de lo general pasar a lo particular. En una entrevista previa a Telefonía, habló de la situación del aeropuerto, y recuerdo que dijo que entre todos los hallazgos no podía recordar uno que verdaderamente fuera el peor de todos, pero usted mencionó el tema de las grandes eléctricas que ya había trascendido, de mil de los elevadores. Es la misma empresa, es la misma empresa. Bueno, y exactamente qué pasa con, empezamos con los elevadores. Entiendo que están dañando las paredes del aeropuerto. Eso nos dijo usted. Mire, el aeropuerto, cuando lo fuimos a ver y supervisamos desde el sótano hasta el tercer nivel, es un desastre, un desastre de, ¿qué le digo? De láminas por todos lados, de suciedad, de desorden, de repuestos, de todo este impuesto, sin falta de mantenimiento, los baños, como tienen esa oportunidad, a esta empresa le asignaron los ascensores y los ascensores, las grandes fueron más pequeñas de lo que debieron, de donde debieron haber cabido. Y los ascensores fueron más grandes del espacio donde debieron haberse colocado. Entonces, pues, cuando yo llegué, rompieron paredes, rompieron el techo para meter todos estos equipos, mire, parecía una obra en construcción. ¿En cuenta de quién? ¿Quién pagó eso? ¿El Estado o lo pagaron ellos? ¿Cuál es la empresa? Empecemos por eso. Sí, ok. La empresa se llama Tecnologías Smart Home, que si usted la busca en Google, pues venden lámparas, venden luces, venden microondas, cafeteras, ya le compraban en otras oportunidades, pero no tenían ninguna especialidad en este equipo, en este tipo de equipo. ¿Y le vendió lámparas y cafeteras al Estado con anterioridad a esta misma empresa? Mire, yo lo desconozco, pero en Aeronáutica Civil sí compraron microondas y cafeteras, me comenta. Anteriormente ya le compraban a esta empresa. Luego, cuando hicieron un esquema para calificación de los proveedores que iban a esta licitación, le dan el último puntaje a la experiencia. O sea, que obviamente esa empresa tenía que ganar porque le pusieron una calificación baja en relación a las otras, pero ganó porque ofreció un tiempo más corto de entrega, ofreció un menor precio, obviamente, y en el tiempo de entrega no entregó a tiempo los ascensores y, o sea, falló en el tiempo de entrega, y al final, el día, en esto, el día de la semana pasada, o el viernes de la semana pasada, nosotros le notificamos a la empresa que el contrato se que se iba a proceder a ejecutar la fianza de cumplimiento, que quedaba ya sin vigencia el contrato, debido a que no se había cumplido con lo que se le había pedido. Bueno, y en este caso, ya que estamos en aeropuerto, el reloj ya es momento casi de pausa. Eso también le fijó, por supuesto, un ultimátum en una empresa para que se hiciera cargo de una buena parte de la pista. ¿Qué pasó con eso? Mire, con la pista lo que sucedió es que se contrató una empresa igual para cubrir esto, y en el momento, y cuando yo llegué al ministerio, la empresa tenía siete meses de haber suspendido la de los trabajos en la pista, causándole inconvenientes a la aeronáutica civil, porque todos los vuelos en la pista de taxeo se tardaban veinte minutos más en lo que pasaban por las áreas que no debían de haberlo hecho. Y cuando ellos vieron, vieron pues que ya llegamos a trabajar, ya llegaron las máquinas, llegaron todo lo demás, y cuando yo llegué a hacer la supervisión, le puse a la empresa como prórroga una semana para que terminara, o sea, me los estoy llevando tramo por tramo, en esta semana me terminan este tramo. ¿Cómo han explicado que estén ausentados siete meses? Mire, ellos aducen que levantaron un acta por condiciones climáticas, posiblemente cuando, bueno, la suspendieron cuando fue el invierno, pero luego el invierno, noviembre, diciembre, enero, ¿cómo se explica usted que tres meses sin arrancar? ¿El director de aeronáutica, digamos que les entregó? ¿Dio explicaciones respecto a esta situación o nada? No, no dio ninguna explicación, no dio ninguna explicación, simplemente nosotros tomamos la dirección ya de aeronáutica civil, nos metimos a ver cómo estaba todo, a revisar, hay muchísimas compras también que se están revisando, al igual que esto, las compras que han hecho ahí en aeronáutica civil, al igual estamos revisando contratos de todo tipo, o sea, como yo lo he manifestado, yo no voy a hacer pagos que a mí no me conste que la obra está ejecutándose, que la obra está ejecutando con calidad, que se esté ejecutando bien, y que haya pasado por un proceso de revisión de costos que estamos haciendo nosotros también, me he dado a la tarea, ya he visitado cinco departamentos del país, para, mire, he estado trabajando hasta el fin de semana, este sábado y domingo estuve en San Marcos, en la parte norte, centro y sur, revisando carreteras, revisando de temprano hasta anochecer, revisando puentes, las obras que tenía en esa eso vamos a platicar después de la pausa, pero antes de la pausa. Fernando Suriano va o no va a ser el próximo director de aeronáutica civil. Fernando Suriano es el comisionado para la competitividad, él nos está apoyando en este momento a dirigir la mesa técnica, que es la que constituimos, en la aeronáutica civil, ya cuando terminemos de ajustar y de ver todos los temas en aeronáutica, ya con el presidente se decidirá quién será la persona adecuada para quedarse como director de aeronáutica civil, en este momento él es el coordinador de la mesa técnica que se constituyó. Bueno, vamos a la pausa, regresamos pronto, hoy comenzamos la maestra de comunicaciones. Y bien, hasta acá el video de hoy, recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.